¿Cómo se juzga a los demás? Así como juzgamos, pues estamos dando pie a que otra persona también pueda venir a juzgarnos. Yo creo que la cuestión no es tan juzgarnos. Aquí no existe el ser humano perfecto. Todos en algún momento cometemos un error o lo comete nuestro familiar, nuestro hermano, primo, hijo. En fin, todos podemos estar como en el ojo del huracán en algún momento. Yo creo que es el momento de empezar a preguntarnos más bien, ¿qué puedo hacer para colaborar? ¿Qué puedo hacer para ayudarle a quien en el momento cometió un error? Quien en el momento, por X o Y motivo, está en un mal, estuvo en un mal lugar, en una mala hora y tal vez cometió un mal acto. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra sociedad? Dejemos de juzgar. Empecemos a construir entre todos mejor. Y empecemos a apoyar y la cosa cambia. No desde el juicio, sino desde la colaboración. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.